Chancho, ¿cómo va de sueño? No, yo odio madrugar, detesto, pero es un sacrificio que se hace por los oyentes. Y vuelvo y les digo, si quieren ir de vacaciones, lárguense. Lárguense y me dejan acá, yo quiero hacer un Soy Leyenda Radial. En cuarentena, en cuarentena. Soy Leyenda Radial, lo que dure. Si dure una semana, si dure... Y así vamos rotando, o sea que el último que le toque va a estar un mes en su casa. Ok. La gente le encanta ver al otro sufrir. Imagínense verme aquí a las 3 de la mañana babiando, como un perro, con la webcam. Va a ser maravilloso. ¿No? Carolina Gaitán, ¿diciste ser qué? Lo mira como entre asco y... Pero si tiene sueño, Chancho, le trajimos a una invitada que seguro lo va a despertar, porque es talentosa, es bella, es arrolladora. Un aplauso para Carolina Gaitán. Amores, gracias. Dieguito, Chancho, Caro, Roberto. Además que uno no sabe qué hace mejor, porque como actriz le va muy bien cantando, le va muy bien componiendo. Bailando, o sea, ahora todo lo hace bien cómodo. Porque eres tan divina, por Dios. Es verdad. Y ayer estuvo de fiesta y mírenla cómo se ve. Regia. Regia, perfecto. Se vieron allá. Que hay pocas horas de sueño. Ah, no, pero pues si así es con pocas horas de sueño, imagínense. Caro, bienvenida a los 40, qué bueno tenerte acá. Gracias, qué rico, además, porque pues hacía falta la tierrita y qué delicia volver con música. Sí. Así que acá les estoy presentando el primer beso. Tienen la primicia porque empezamos hoy. Gira de medios con los 40 principales y esta es una canción que les quiero como de verdad entregar con el alma porque está deliciosa y quiero que se la gocen todos, la bailen y la dediquen. Es tu primera bachata, ¿no? Sí, 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 es mi primera. Y me he sentido súper cómoda, ¿sabes? Como siento que mi exploración siempre es por los ritmos latinos. Y es como lo que me hace sentir bien a la hora de cantar y también tener letras que sean como dedicables. Siento que está chévere hoy por hoy tener letras que sean para el amor, ¿no? Y que se puedan dedicar y que sean bonitas. Entonces, sí, me la he gozado un montón. Pero lo pensaste desde siempre, ¿insayaste varias cosas hasta que te salió la bachata? O dijiste, no, me dieron ganas de hacer bachata. Me dieron ganas de hacer bachata y la voy a hacer. La voy a hacer. Y sabes que en verdad no hay, no veo chicas que hagan bachata. Entonces me parece que es como un espacio chévere. Bueno, la voz de Romeo Santos es como que... Es casi una chica. Monchi y Alexandra creo que es el último... Uy, no, sí, no. No, no me acuerdo. Entonces me parece que hay un espacio ahí chévere y que es un género además delicioso. De verdad, porque para cantarlo se siente muy balada cuando tú lo estás interpretando como que se siente balada. Pero el saborcito de la bachata es delicioso. Y el baile ya fuiste hasta allá, no sé, Dominicana o Puerto Rico o algo así que te enseñaran a bailar la bachata. Sí, sí y se vienen como challenges que vamos a hacer con esto. Así que muy pendientes. A ver, ¿quién sabe bailar bachata? ¿Cómo es que es? Cuando dijo challenge, miró directamente a Diego Sáenz como diciendo lo puedo hacer en vivo. Yo sé el básico, el un, dos, tres, pelvis. Un, dos, tres. No, luego no es patadita atrás. Bien, bien, viejito. A mí me lo enseñaron con pelvis. Vamos bien. ¿Hacemos el video juntos? ¿El challenge? Va. Diego. ¿Va? Diego. Listo. Me encanta. Reto aceptado, sin problema. TikTok, Twitter, Instagram. Hágale, lo que quiera. Robert. La bachata últimamente pues ha sido muy poderosa, incluso fue declarada Patrimonio de la Humanidad hace algunos meses. Además ha tenido un contexto sociopolítico muy importante, ha ayudado a superar la discriminación y el silencio de décadas de dictadura en la humanidad. ¿Cómo va la actuación? Me encanta este contexto para llegar a la actuación. No, de verdad que sí. Siento que la bachata ha unido como en las pistas de baile, pero ya vamos para la actuación, en las pistas de baile a la gente, ¿no? De los diferentes estratos y creo que eso ha generado un movimiento cultural súper lindo también y súper interesante. ¿Cómo va la actuación? Wow, súper bien. Pues imagínense que hay propuestas acá en Colombia y es como muy tentador venir a hacer un proyecto y pues igual mi centro de operaciones es en Los Ángeles y allá está mi casa. Pero pues los actores también estamos en donde hay un trabajo que a nosotros nos llene el alma y donde haya un personaje que nos esté esperando y parece que acá se viene uno muy muy pronto, así que muy pendientes. Uy, qué bueno, qué bueno. Pero igual vas a seguir con tu música, ya que te fuiste por la bachata y la tienes ahí como exclusividad. Sí, claro. No, y sabes qué, siento que uno no puede descuidar ninguna de las dos cosas y yo soy las dos cosas. Siempre me dicen, ¿pero qué prefieres? No, para qué le quitan algo a... Exacto, yo soy actriz y soy cantante y qué delicia hacer las dos cosas y las he podido hacer y soy feliz. Entonces, además, porque regalarle a la gente música siento que es el mejor regalo de la vida. Ahí es cuando llega la pregunta de Farándula, para no hablar de programas como La Red, que dice, Caro, ¿qué se queda de la caro cantante de la caro actriz en el escenario? Pues mira que tengo... No, 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 como así, yo tengo un monólogo musical en teatro, ahora se viene una gira por Estados Unidos con Vida, porque solo hay una. Tenemos gira también nacional y ahí es donde se queda la cantante con la actriz juntas, porque es un personaje de una cubana, canto, bailo y actúo en el teatro, así que eso también... Guau. Sí, es una dicha. ¿Para cuándo tienes el tiquete de regreso a Los Ángeles? Bebé, imagínate que me iba el domingo. No, sí, pues obvio, es que con todo esto... Pero estoy nominada, lo cindí a Catalina, entonces... Ah, para Cartagena, claro. Creo que voy a ir a Cartagena, lo que pasa es que el virus nos tiene muy asustados a todos. Sí, más bien como que en un estudio, tienes estudio aquí o algo conocido para grabar música, que te quedas en cuarentena grabando música. O mando un video. No, pues mis papás me dicen, Caro, no, con el virus tú no te puedes devolver a Los Ángeles. No, 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 no. Quédate aquí. No, pero si es mejor, si es mejor. Sí, en verdad lo estoy considerando, pero vamos a ver, porque también tengo mi chico allá. Ok, vamos con otra invitada que tenemos que tomar. Bueno, escuchemos la canción, el primer beso, la primera bachata de Carolina Gaitán, la gaita que nos acompaña en esta mañana en el Levante de los 40, y vamos a subir foto porque además llegó hermosa, Caro. Ay, mi Dieguito divino, que se la gocen. Besos. Ay, mi Dieguito divino, que se la gocen.